Muy buenas, la proyección del tiempo para el día de hoy, 12 de enero, tenemos probabilidades que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias, lluvistas o chubascos leves en la mayor parte del país. Sin embargo, esperamos de que estas precipitaciones se presenten con mayor intensidad sobre la región insular. Esto es producto del desplazamiento de una cuña de alta presión. Las temperaturas máximas para el día de hoy, región sur, 36 grados, sobre Tegucigalpa, no más de 26 grados. Sobre las demás regiones, entre 27 a 28 grados centígrados y respecto a los oleajes, muy normales en ambas costas, entre 2 a 4 pies. Así que les informó Oscar Lagos, desde Senados, COPECO. COPECO Honduras, Presidencia de la República.